Yo no puedo olvidar esa noche de lluvia en San Pedro Nos mojamos por darnos un beso en la puerta del bar Yo no iba buscando hasta que te vi Me ofreciste algo y yo te dije un daiquiri Pasaron las horas y fue una locura Me dejé llevar por eso rico que sentí Me tienes temblando, imaginando todo lo que hicimos Papi te lo juro que ya no me aguanto ¿Por qué no vienes si lo repetimos? Tú también me tienes temblando ¿Qué no daría para estar contigo? Dime cuando quiera tengo listo el cuarto Pa' que te vengas a vivir conmigo Le estoy robando a San Pedro Mamacita Le estoy robando a San Pedro Vamos a escapar a San Pedro La C y la E Quiero tener un déjà vu besando tu boca Deja que salga este deseo y esas ganas locas Inmeditable recordar ese momento Mi dominicana y su movimiento Y nos mudamos para la romana Vacaciones permanentes pero en putas ganas Si tienes ganas yo tengo ganas Tú tienes mi número solo me llamas Recuerda que te vi con tu bikini en la haría de la playa Bailándome así cuando te mueves tu cintura no falla Recuerda que te vi con tu bikini en la haría de la playa Bailándome así cuando te mueves tu cintura no falla Me tienes sembrando imaginando todo lo que hicimos Papi te lo juro que yo no me aguanto ¿Por qué no vienes si lo repetimos? Tú también me tienes sembrando Que no daría para estar contigo Abrirme cuando quiera Tengo listo el cuarto Pa' que te vengas a vivir conmigo Hasta le dije a San Pedro Hasta le dije, hasta le dije a San Pedro Le estoy robando a San Pedro Vamos a escapar a San Pedro Dame el milagro Todo lo que tú me hiciste Cómo poder olvidarlo Con cada beso que me diste dejaste mi cuerpo completo sudando Yo estoy disponible, metemos mano No ves que tú me gustas demasiado Y te digo, baby You got me feeling some kind of way I wanna hear what you wanna say Pero besamos primero Y hablamos luego Me tienes sembrando Imaginando todo lo que hicimos Papi te lo juro que yo no me aguanto ¿Por qué no vienes si lo repetimos? Tú también me tienes sembrando Que no daría para estar contigo Abrirme cuando quiera Tengo listo el cuarto Pa' que te vengas a vivir conmigo Hasta le dije a San Pedro Dímelo a San Pedro La baby Reggie Cateret Empezar tu video La jubo La mi clay Anti power Origini de elite Te vengas a vivir conmigo Gracias.